qué tal gente de youtube como están espero que realmente bien el día de hoy les traigo lo que es windows 10 21 h2 primer vistazo a lo que es zoom bain vamos con el intro y comenzamos windows 10 21 h2 será la próxima gran actualización del sistema operativo de microsoft desarrollado bajo el nombre el clave zoom bain y calificado como actualización de otoño atendiendo a su lanzamiento temporal es una de las versiones más prometedoras desde que el desarrollado viera la luz hace cinco años microsoft prometió hace unas semanas en una sesión informativa de la conferencia que tiene que un año enorme para unidos y vacío ahora si la aseveración era algo más que una declaración de marketing aunque windows no es ya el producto estrella de microsoft ni en ingresos y con estrategias sigue siendo el software que acoge a un mayor número de usuarios fuentes de entradas a otros servicios como y otros y el más novedoso de los nuevos windows anunciados en la variante en windows 10 x el más importante para el grueso de consumidores será este windows 10 21 h2 actualmente aprueba en fase de vista previa en el canal y para lo que esperamos un rtm durante el verano un lanzamiento general de la versión estable para octubre noviembre como las actualizaciones anteriores se ofrece de manera gratuita para equipo con licencia válida de windows 10 ahora como que es windows 10 21 h2 y sus novedades previa en sus anuncios windows 10 de nueva generación es increíble aseguró el director de productos panos tiny en referencia esta versión una vez confirmado que la versión de primavera 21 h1 será un mero service pack y que tanto las novedades previstas incluyendo algunos que llegará de windows 10 x se han retrasado al otoño se puede entender el interés acumulado por esta versión normalmente seguimos el desarrollo de windows desde nuestra cuenta insider y mediante máquinas virtuales para la ocasión hemos probado la última versión disponible en una instalación completa desde cero en un equipo de gama alta y te vamos a contar lo que hemos visto también las posibilidades de instalación si quieres probarlo por tu cuenta si hay que indicar para empezar que no todas las novedades previstas están aún realizadas y esperamos que lleguen los próximos meses vamos a las necesidades de superar el fiasco de windows 8 relacionado con el propio de windows móvil y el objetivo de cubrir con un sistema operativo único equipos tan distintos como un pc o un móvil provocó que windows 10 arrastrara desde su misma confección una serie de condicionantes que han acabado para alastar su diseño general y experiencias de usuarios la doble interfaz para acoger lo que llegó de apariencia metro después de model ui ha provocado una inconsistencia que en los cinco años el sistema aún no ha sido resuelta consciente de ello microsoft anunció en 2017 el lenguaje de diseño fluente design y sobre esa base ha ido apareciendo componentes aquí y allá fue un punto de inflexión aunque desde la compañía se aclaró que necesitaría años hasta integrarlo por completo sólo hemos visto cambios puntuales sin una actualización significativa o un replanteamiento general el director de productos para usted prometió novedades en un proyecto utilizador de la experiencia del escritorio de un un gran lavado de cara que esperamos se concreta en windows 10 21 h 2 y que afectará a componentes como los siguientes un menú de inicio flotante completamente nuevo y con los cycles estáticos centros de actividades diseñados inspirados en un trabajo realizado en windows 10x la barra de tareas también es el de diseño con un código moderno aumentando el uso de nueva capa muy muy para mejorar el chip nuevo paquete de iconos del sistema incluyendo una nueva fuente 5 y diseño el explorador de archivo heredado sería otro de los componentes mejorados el modo oscuro se ampliaría a más componentes heredados de windows nueva animación de arranque similar a la de windows 10x la mejora de la interfaz de su la mejora de su interfaz extenderá al modo tablet del sistema vamos ahora con lo que es gestión de discos la eliminación del panel de control clásico a favor de las herramientas de configuración de windows 10 es imparable y la migración de las herramientas heredadas a versiones modernas siguen sucediendo en windows 10x 21h2 se ha trasladado la administración de discos con el objetivo de certificar el proceso de gestión de discos y volúmenes lo intentamos hacer en inglés. Vamos, ahora con lo que es la apps country android y windows 10 x en windows 10 Microsoft ha convertido a android en su sistema operativo de referencia en movilidad una vez acelerados windows phone windows móvil y la apps tu teléfono. Ha confirmado la estrategia para no perder el segmento móvil inteligente, conectando las plataformas dominantes Android y también iOS con sus mejores aplicaciones. La siguiente llegaría del Project Lay que contempla el soporte nativo de apps de Android en Windows 10 a través del formato MSI Edge de la gran puesta de Microsoft para unificar los distintos sistemas de instalación existentes en la actualidad. El proyecto es similar al que hemos visto con el sistema Linux para Windows. Vamos ahora con lo que es DNS sobre HTTPS. Este protocolo tiene el objetivo de mejorar la seguridad y privacidad de los equipos. En la práctica resuelve el sistema de nombre de dominio DNS a través de protocolo seguro HTTPS. La función refuerza la seguridad contra las escuchas ilegales y la manipulación de los datos del DNS. Windows 10 2182 tendrá una función de la herramienta de configuración de redes que permitirá la resolución de las DNS mediante los protocolos cifrados. Que además de aumentar la seguridad también puede mejorar el defending DNS. Vamos ahora con lo que es la gestión de las GPU. Con el objetivo, con el objetivo de brindar a los usuarios un mayor control de GPU cuando el equipo puente con dos gráficas instaladas integradas y dedicadas Windows 10 para la primera por defecto, para ahorrar energía a la segunda en tareas que requiere mayor rendimiento. Esta configuración se aplicará automáticamente en función del tipo de dispositivo si el usuario no lo modifica. Por supuesto, el usuario podrá modificar este comportamiento en configuración, sistema, pantalla y configuración de gráficos. Especificar si una aplicación debe usar una u otra. Imaginamos que esta herramienta de configuración interna se sincronizará de alguna manera con las preferencias que actualmente pueden manejar las tarjetas gráficas como la configuración de NVIDIA. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es del adiós al 3D. Microsoft ha eliminado Paint 3D y 3D Viewer del conjunto de aplicaciones, puede que preinstaladas por defecto en la versión Insider de Windows 10 no estarán disponibles en la versión final de Windows 10. También se eliminará la carpeta de Windows 10. También se eliminará la carpeta de objetos 3D del sistema, la menos utilizada de la que se incluyen por defectos en el explorador de archivos del sistema. Vamos ahora con lo que es el monitoreo de las materias. En cualquier tipo de modalidad de movilidad, la venta de portátiles convertibles 2 en 1 siguen aumentando mientras que las sobremesas siguen cayendo en aplicadas. Uno de los componentes principales de cualquier equipo de movilidad es su batería y para ella y su funcionamiento llegarán novedades en este Windows 10 21 H2 y a los actuales ajustes de la configuración del sistema. Información sobre el estado de la batería. El patrón de uso que hacemos en la misma y una valoración del estado real de la salud de la misma. Vamos ahora con lo que es el administrador de Tarex Manager fue una de las aplicaciones internas más mejoradas en el lanzamiento de Windows 10 y ha ido ampliando su funcionalidad con cada actualización del sistema. Para esta versión ha llegado una novedad menor y es que Microsoft ha incluido una arquitectura que enumera si un programa en ejecución es un proceso de 32 o 64 bits. Dentro de un número enorme de actualizaciones menores y mayor de seguridad, controladores o características, a veces es difícil conocer las nuevas funciones añadidas al sistema. Sabemos que no siempre queda claro los cargos realizados en una actualización importante o incluso como el usuario puede aprender a probar nuevas funciones y mejoras. Bueno, vamos ahora con lo que es como probar Windows 10 21 H2. Recordando que es una versión de prueba no recomendada para entorno de esta producción ya que puede tener errores y definidos según el hardware de donde se instala, controladores o el software que ejecuten. Puedes probar la edición de otoño de Windows 10 21 H2. Si no estás inscrito en el programa de Windows Insider o pertenece al mismo pero quieres realizar instalación limpia, puedes descargar las imágenes de la versión. Puedes probar la edición, quemarla en un medio de óptico Open Drive para instalar la versión en cualquier equipo compatible con ello. Windows Insider, estás inscrito en Windows Insider y estás manejando una versión anterior de esta. Programa de prueba, programas de pruebas como las Wii 19.043 que corresponden a la versión de Primavera. Puedo saltar a la versión de Windows 10 21 H2 desde Windows 1. Bueno, esto fue todo. Espero que te haya gustado. Comenta, dale like para que me quede creciendo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.